Gran misión Transporte Venezuela, seguimos avanzando. Desde el Registro Aeronáutico Nacional, un saludo revolucionario, lleno de compromisos y lealtad. Aún en tiempo de adversidades, pandemia, bloqueo económico, medidas y sanciones, seguimos trabajando en beneficio del sector transporte y del pueblo venezolano. La legalidad, veracidad y transparencia son las principales banderas de esta oficina de registro para colaborar con los avances y logros de nuestra revolución. La salud de nuestros funcionarios y usuarios es nuestra prioridad. Por eso a diario desinfectamos todas las áreas del Registro Aeronáutico Nacional. Demostrando que los funcionarios y más, cumpliendo con las medidas de bioseguridad, estamos 100% comprometidos con el desarrollo de nuestra patria. Seguimos avanzando. No hay sanción ni bloqueo que nos detenga. El Registro Aeronáutico Nacional garantiza transparencia, seguridad jurídica, celeridad y respuesta oportuna a nuestros usuarios de los trámites que aquí realizan. Y decimos un no rotundo a la gestoría, reafirmando así nuestras ganas y nuestro compromiso de continuar trabajando para consolidar un sector aeronáutico victorioso, seguro y cada vez más fortalecido. Venceremos.